¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra de Girona. Crack, deja tu like ahora mismo si crees que el equipo de Barcelona vencerá al Girona. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Así es, cracks, segundo encuentro amistoso para el Barcelona. Y es que el día de hoy, miércoles, reciben al Girona en el primer gran derby de la temporada que se disputará en el Esportiva Jan Gamber. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Barcelona que tanto les afectó y ahora quieren resurgir de entre las cenizas como un ave fénix. Y es que el equipo de Barcelona comenzó a tambalearse cuando Leo Messi puso en jaque a la junta directiva para definir su futuro en el Barcelona. Pero ahora, cracks, lo que no falta es ilusión y es que ya se vio el partido pasado cuando vencieron en amistoso 3-1 al Gimnastic. Y es por ello, amigos, que ahora el equipo de Ronald Koeman viene bastante motivado a enfrentar su último partido de preparación rumbo al arranque de la liga y tratará de sacar la victoria. Y bueno, cracks, el partido entre Barcelona y Girona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Barça TV o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.